Hola, soy David y en este vídeo te voy a enseñar una serie de conceptos musicales básicos aplicados en guitarra, aunque tú en casa puedes utilizarlos con tu propio instrumento, sea cual sea. ¡Vamos con ello! En primer lugar, te quiero contar la diferencia entre las notas y los acordes. En los instrumentos polifónicos, los instrumentos que te permiten hacer varios sonidos a la vez, puedes encontrar la distinción sonora entre estas dos cuestiones. El do como nota suena así, pero el do como acorde suena así. Si tu instrumento no es polifónico, no importa, te explico la diferencia teórica que hay. Los acordes son los conjuntos de notas. Puedes agrupar tres o más notas para formar un acorde, entonces el sonido va a ser más completo, con más matices. Este es un acorde de do que contiene en su interior tres notas, do, mi y sol. Y de hecho puedes duplicar alguna de estas sin ningún problema. Este es otro do y este es otro mi. En total, ahora estoy haciendo cinco sonidos. Ese es el arpegio, que es un acorde tocado nota a nota. Y este es el sonido en bloque de este acorde. En cambio, si yo toco una sola nota, do, voy a obtener un sonido mucho más simplificado. Es la unidad básica, obviamente, una nota. Entonces, con las notas formamos los acordes. Lo más habitual es formar acordes de tres notas, acordes triada, tri, tres notas. En el caso del do mayor, do, mi, sol. Forman el acorde de do. Es un acorde triada, una triada de do mayor. Pero también podemos hacer acordes cuatriada, que son acordes de cuatro notas. Por ejemplo, en el caso del do mayor, do, mi, sol, si. La formación de acordes la explicaremos en un vídeo más avanzado. Pero básicamente ahora nos vamos a quedar con el sonido. Ese es el sonido arpegiado. O, tocado en bloque. Vuelvo a tocar los tres para obtener la diferencia sonora. Cuántas más notas tocamos en un acorde, más matices tiene ese sonido. Bien, eso en cuanto a las notas y los acordes. Pero también vamos a hablar de las distancias de tono y semitono. Si yo cojo la escala de do mayor, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. La voy a tocar en una sola cuerda en la guitarra para que sea más fácil. Para los no guitarristas. En el piano correspondería solamente tocando teclas blancas. Observamos dos tipos de distancias. Hay una distancia de dos trastes. Cada celdita de estas es un traste, una nota en la guitarra. Digo que hay una distancia de dos trastes entre la mayoría de notas de la escala de do, como habrás visto. Por ejemplo, si cojo solo el do y el re, observo que la distancia es de dos trastes. Del do traste uno, aquí hay una distancia y aquí hay otra distancia. Dos trastes, ¿vale? Entonces, esta distancia la vamos a llamar distancia de un tono. ¿Por qué? Pues porque de alguna forma tenemos que establecer la forma de hablar en música. Entonces, la distancia normal, generalizada es de un tono, que es la distancia de dos trastes, en el caso de la guitarra. Pero si yo ahora cojo la mitad de esa distancia, me queda un semitono, es decir, medio tono. ¿Vale? Normalmente esta distancia sería un semitono. Entonces, vamos a observar las distancias en la escala mayor a partir de las notas do, re, mi, fa, sol, la, si, do. ¿Vale? La escala de do. Tenemos do, re, mi. Hasta aquí observamos que tenemos distancia de un tono de do a re y un tono de re a mi. Ahora, si del mi al fa observamos que la distancia es la mitad, pues concluiremos que hay un semitono de distancia, ¿verdad? Del mi al fa. Entonces, seguimos retomando do, re, mi, fa. La distancia aquí es tono, tono, semitono. Avanzamos del fa al sol, tenemos un tono. Del sol al la, tenemos un tono. Del la al si, tenemos un tono. Y del si al do, volvemos a tener semitono. Un truco para recordar las distancias especiales de semitono, porque como veis es la excepción, es recordar que las notas en las que comienzan los semitonos en la escala de do, acaban en la letra i. Es decir, el mi y el si son las notas que me van a generar un semitono detrás. Del mi al fa y del si al do. ¿Vale? Esas son las dos únicas distancias de semitono dentro de la escala mayor. El resto de distancias de un tono. Es decir, dos trastes en guitarra o dos teclas, incluyendo teclas blancas o negras, en el teclado. ¿Vale? Cada traste en guitarra equivaldría, por ejemplo, a una tecla del piano. Muy bien. Siguiente concepto esencial. Los intervalos. Los intervalos son las distancias entre dos notas. Además son muy fáciles de medir, porque solamente hay que contar. Es decir, de un do a un re, ¿cuántos sonidos hay? Pues yo cuento dos, el do y el re. Entonces, decimos que del do al re, entre esas dos notas hay un intervalo de segunda. Si yo cuento la distancia que hay de un do a un mi, ¿cuántos sonidos hay entre el do y el mi? Pues hay tres. Do, re y mi. Entonces el intervalo es de tercera. Del do al mi, tenemos un intervalo de tercera. Del do al fa, pues un intervalo de cuarta. Do, re, mi, fa, cuatro sonidos. Del do al sol, un intervalo de quinta, porque hay cinco sonidos. Do, re, mi, fa, sol. Del do al la, encontraremos seis sonidos. Entonces hay un intervalo de sexta, entre el do y la. Entre el do y el si, un intervalo de séptima. Y entre el do y el do, un intervalo de octava. Y diréis, pero bueno, si es la misma nota. Podría ser un intervalo de primera. Bueno, pues eso se llamaría unísono. Pero ahí estamos hablando de que las dos notas sonarían igual. Si la nota es la misma, pero una suena más grave y otra más aguda, es porque hemos pasado por una serie de sonidos antes de llegar al siguiente. Entonces, si yo cuento do, re, mi, fa, sol, la, si, do, aquí hay ocho sonidos. Entonces el intervalo es de octava. Si quieres obtener más información sobre los intervalos, consulta otros vídeos porque los vas a obtener. Y después de esto, vamos a hablar también de los sostenidos y los bemoles. Los sostenidos y los bemoles son alteraciones que se escriben en el pentagrama antes de la nota. Para indicar que queda alterada, que queda afectada. Entonces, vamos a ver visualmente, aquí en la guitarra, cómo una nota queda afectada por un sostenido o por un bemol. Si yo tengo un re, que está aquí en el traste 3, y me lo encuentro en una partitura como re sostenido, el hashtag de Twitter que dicen los niños ahora, ¿vale? El hashtag de Twitter famoso es un sostenido de toda la vida. El sostenido lo que hace es afectar la nota, de manera que tenemos que tocarla un semitono más aguda, ¿vale? En guitarra los sonidos se ordenan de grave agudo, de izquierda a derecha. Entonces, esto sería un re sostenido. En el pentagrama vas a haber escrito un re, pero con el sostenido antes, el hashtag famoso, ¿no? Entonces, esto es un re, pero esto es un re sostenido. De la misma forma que si yo encuentro un do sostenido, en lugar de tocar el do aquí, tocaría el do aquí, porque esa nota está más aguda. Es decir, el sostenido sube un semitono el sonido de la nota, para entendernos, de forma vulgar, ¿verdad? ¿Vale? Puedes utilizarlo con cualquier nota. Incluso, incluso, puedes encontrarte un mi sostenido. Eso ya es una cosa un poco más extraña, pero sería perfectamente posible. ¿Y qué pasa con un mi sostenido? Pues que el mi sostenido suena igual que el fa, ¿vale? Pero podéis encontrarlo como mi sostenido. Y tenéis que tocarlo como fa, porque es un fa, aunque se llame mi sostenido. ¿Vale? Cuidado con eso. Y después, la otra alteración es el bemol, que se escribe como una B. El bemol, lo que hace es el efecto contrario, es reducir la afinación de la nota a un semitono, para entendernos de forma básica. Si yo tengo un re, pero veo escrito un bemol justo antes que el re, un re bemol, no lo tocaría aquí, lo tocaría aquí a la izquierda. ¿Vale? De forma más básica, si lo queréis simplificar más, los sostenidos suman hacia agudos, los bemoles restan hacia graves. Entonces, esto es un re, esto es un re sostenido, pero esto es un re bemol. ¿Vale? Y luego, existe lo que se llama enarmonía, que es la posibilidad de que un mismo sonido se pueda llamar de dos maneras distintas. Por ejemplo, si yo toco esto, hemos dicho que es un re bemol, porque está a la izquierda del re, ¿verdad? Esto es un re, pues esto es un re bemol. Es más grave. Un semitono más grave que el re. Pero también es un semitono más agudo que el lo. Entonces, podría ser un do sostenido, ¿cierto? Esto es un do, esto es un do sostenido, y esto es un re. Pero si lo miras desde la perspectiva del re, esto es un re y esto es un re bemol. Entonces, esta nota, te la puedes encontrar como do sostenido o re bemol. ¿Vale? Eso se llama enarmonía. Es el hecho de que un mismo sonido se pueda llamar de dos formas distintas. Pero creo que ha quedado claro, de forma básica, más o menos, lo que significa tocar con sostenidos y con memoles. Y finalmente, tenemos el concepto de tonalidad. La tonalidad engloba ya un conjunto de sonidos, un conjunto de acordes en este caso. Si yo, a cada una de estas notas de la escala mayor, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, le aplico un acorde, en lugar de tocarlo como notas, lo toco como acordes, obtengo una paleta de sonidos que todos ellos están relacionados porque salen de una construcción básica de una escala, en este caso do mayor. Y eso es la tonalidad. Cuando hablamos de tonalidad, hablamos de un conjunto de cosas. Esta es la escala de do mayor y la tonalidad de do mayor, que es el conjunto de acordes que guardan, obviamente, una relación. Con esto se construyen las canciones, las armonías, todo esto. Y luego, cada uno de ellos tiene una distinta función tonal, pero eso lo dejaremos para otro vídeo más avanzado. Simplemente, con que sepáis lo que es la tonalidad, nos damos por satisfechos. Y hasta aquí este primer vídeo, hablando sobre conceptos básicos musicales. Aplicadlo en vuestro instrumento y cualquier duda, hacednosla llegar y nos vemos en el próximo vídeo.